Muy buenas soy Balin y estamos en Hearthstone para jugar el tercer ala del modo aventura a la liga de los expedicionarios La acabo de comprar de manera que solo he visto la introducción en el cual estamos con el explodor Sir Filley que es el Murloc Y el cual también lo han capturado, el primer boss al que nos tenemos que enfrentar es para liberarle Lord Restalanza No se nada de la aventura, osea de este ala en concreto, no he visto nada por ningún lado, quiero que todo sea sorpresa Así que nada, vamos a jugar, vamos a cogernos el de mago por ejemplo, está bien Y a ver porque no podía ser de otra forma ¿no? que el Murloc se metiera en problemas Ahí tenemos Lord Restalanza y ya tiene el esbirro que por cierto es él, es el Sir Filley Está como en un caldero Y tiene un poder de héroe por coste cero que es automático, así que hay que tener cuidado con eso, vamos a quitar el yeti, el resto está bien Un Ronin, bueno, bastante malo El poder de héroe por cierto me interesa bastante Invoca un Naga hambriento, se lo van a comer Cardero provocar, ultimonito salva Sir Filley y detener el ataque Naga Parece que se lo quieren comer y tengo que romper el cardero antes, no se la verdad como va esto Choque de escarcha, bueno Un 1-1-1 que no hace nada Vamos a jugar el portal, a ver que nos toca No sé si tendrá arma, pero bueno, vamos a sacarlo Me podría haber tocado un esbirro mejor ya que era el portal inestable Eh, tiene dos de ataque Muy hambriento Será Según el número de Según el número de Naga va creciendo el ataque No estoy muy seguro Podríamos sacar despierta llama, pero me lo podría matar Realmente, vamos a Aquí a abusar un poquito de inteligencia artificial No creo que focuse todo al Despierta llama, es posible que lo haga Pero no lo creo Todo puede ser que me lleve el une Y si no lo hace, pues nada Hechizo gratis Para limpiar ahora mesa También puede ser una carta y reventármelo No, el inventario, bueno, pues Ha llenado la mesa Brutalmente, no, revienta el lavermi Deja el despierta llama Vivo Vamos a reventar el cardero antes A ver que Que hace, bueno, no lo sé Si hacerlo o no O hacer así Que los efectos del despierta llama Limpien la mesa No, vamos a hacerlo Venga A ver que hace Le ha cambiado el poder de héroe Nos ha dado la carta suya Por rescatarle Vamos a usar cartas De hechizo El muslo no lo vamos a guardar para después Por cierto, el poder de héroe ha cambiado No lo he visto Otorga matado de ataque a tu héroe Este turno Muy bien Vamos a atacar Con este aquí Refleo viviente Vale, nos quita el 3-1 Lo cual está bastante bien Y Refleo sasto Para proteger Nuestro despierta llama Y encima le copiamos Lo que haga ahora Lo que saque ahora No sé que he dicho La verdad Lo que haga ahora Creo que he dicho Como si fuese Hacer un hechizo Bueno, un cocrolisco Lo cual Un poco lamentable La verdad Pero bueno Es lo que ha sacado Claro, es que como el poder de héroe Ahora el Cuesta 2 Ha sacado algo Muchísimo Muchísimo más inferior A lo que Podría haber hecho Sacamos el mundo despierta llama Vamos a hacer el portal inestable Ahora doble efecto A la última no podemos sacar esto Aún así No ha estado del todo mal Y yo creo que ya Tenemos control a la mesa Lo suficiente Como para que Garemos la partida Sin ningún problema Ahí me va a limpiar Un despierta llamas Pues no Lo deja congelado Roba 2 cartas Tiene 4 armadura Por coste de 3 Casi nada No nato con hechizo Pero bueno De igual porque tenemos esto Vamos a sacar el Realmente no quiero quitar El poder de héroe que tengo Pero bueno Vamos a sacarlo Para verlo Vamos a poner detruida Pero son bastante malos Y vamos a sacar toda La artillería Ya con esto que tengo Bueno No sé que tenga alguna carta De limpieza en área Creo que automáticamente He ganado Noble herido Que es más molesto Que otra cosa Sigue sin tocar Mechizos A ver si me toca Ahora una descarga Escarcha o algo así No Científico loco Vamos a sacarlo también Vamos a limpiarlo Me da miedo Ese más uno Pues el de hechizos Por lo que puede hacer Pero Si no tiene un fogonazo O algo así Que no lo tiene Claro el poder de héroe Es automático Así que aunque lo tenga No podré usarlo Guardia restante Un 3-6 con provocar Por coste 5 Era Igual que El trepador del pantano Entonces Vamos a sacar a Ronin Creo yo Aunque perderíamos bastante Atacándole No 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 perderíamos tanto La verdad Solo el Científico loco Que nos pone el secreto Así que No pasa nada Sacamos a Ronin Y si nos deja atacar Ganamos ya en el siguiente turno Ese poder de héroe automático Le ha podido joder Si no tiene ningún área Y aunque la tuviera Ya con Ronin Se acaba la partida Fácilmente Y nada Rescatamos a Sir Finley Y a ver Cómo prosigue la aventura Desbloqueamos el sapo gigante No está mal Es cierto Vamos a seguir Con la reconstrucción Del bastón También el Gorilla Bot A3 Por coste 4-3-4 Vale Bastante bueno Para el mazo de robots No está mal Mejor dicho Aletaza Enfrenta a Tester Moon Lo gigante Para encontrar La última pieza Entonces tiene pinta De que el último encuentro Va a ser una huida Porque si aquí Vamos a encontrar La última pieza Pues Yo creo que va a ser así Vamos a cambiarnos De clase Vamos con el sacerdote Otra vez Digo otra vez Porque me lo estoy cogiendo En todas las alas La verdad Tengo los mazos ahí No vario mucho Típico de un burlo La presentación Y esta mano Es muy mala Vamos a quitarnos Esas dos cartas Esto lo mejora ligeramente Tiene el poder de héroe También automático Que es esto Poder de héroe Roba cartas Hasta que tengas Tantas cartas En tu mano Como tu oponente Y lo hace cada turno Obligatoriamente Así que tenemos que jugar Tantas cartas En el turno Como podamos Ahora mismo Aún así No tenemos nada Para sacar Va a ganar Más uno de ataque Pero bueno No pasa nada Porque creo que lo matamos A no ser que tengan Alguna carta Para Para matar El muslo Pues si la tiene Va a tradear Pues no Todo en la cabeza Sacamos todo lo disponible A pesar de que Sacar el piromántico Ahí no es una buena opción Pero es para que No se pueda beneficiar De su poder de héroe En realidad No se cual limpiar Pero bueno Vamos a limpiar este Por lo que pueda pasar Vamos a ser un poco Precavidos Creo que he sobreestimado El poder de héroe Y por eso he hecho Algunas Jugadas malas Busca tres muslos Que hayan muerto Delante de esta partida Madre mía Madre mía Pues esa carta No No está del todo mal La verdad Bueno Vamos a Matarle Los dos muslos Dos uno Simplemente Para limpiarle un poco La mesa Para sacar el maestro Un cogedor No hago nada Mejor Y le vamos a controlar Ahora el Claramareas No Ya no puedo Así que no me queda Más remedio Que controlarle Iba a usar la cabala Pero mejor no Le vamos a matar esto Porque así gasto Más cartas Que él ahora Va a robar dos Madre mía Tenemos una nova sagrada No Eso no es una nova sagrada Bueno Está siendo divertido Este boss Al menos La verdad Mira que no tiene Nada del otro mundo Pero me lo estoy pasando bien Otra vez Me pregunto Si tendrá La legendaria Del moonlock La de cargar Al final Con la tontería Me está reventando Y bastante Así que Hay que tener cuidado Con eso Vamos a copiarle carta Aunque ya sé Lo que le voy a copiar Ah pues sí Sí la tiene Y encima He tenido ya la suerte De copiar Se la ve con cuánto ataque Le invoco Así Con seis más de ataque Pues Vamos a robar Otra carta más Vamos a ponerse a este Vamos a ir a cabeza Con este Ahora sí Vamos a limpiar Mesa Realmente no sé Si limpiarle el cargar Porque siempre Lo está invocando Y siempre está sacando El esferro con cargar Así que a lo mejor Me interesa limpiarle Este mismo Porque al fin y al cabo Es lo mismo Un 2-1 Pero es que Me jode más Que invoque el cargar Con la carta Por el hecho Que puede atacar El mismo turno Que el otro Bueno Lo invoca igualmente Así que Allian a la mesa Y me lo va a matar Por culpa del cargar Me lo limpia todo Le da vida Madre mía Que me está costando Este boss Es increíble Vamos a copiarle Carta una vez más Le podría copiar De resucitar A los muslos Estaría bastante bien Pero no No ha podido ser el caso Así que Ahora tenemos que gastar Lo máximo De las cartas Posibles Bueno Ahora y siempre Pero sobre todo Ahora porque Como le sigan tocando Más veces Las cartas De resucitar El muslo Me va a ganar Sencillamente Esto está muy bien Y bueno Hora de limpiarle Vamos a ver Este va a ir aquí Y este va a ir aquí Nos curamos Y bueno Parece que tenemos Controla la situación Si Parece ser que si Afortunadamente Evidentemente Lo ideal Contra este tipo De esbirros Contra este tipo De bombas Mejor dicho Hubiese sido Un mazo agresivo Para gastar Las cartas Lo máximo posible Y lo antes posible Pero claro No sabía nada De los boss Así que he jugado Con control Y se acabó No ha costado Creo que lo han subido Aquí un poco La dificultad El modo normal O es que Lo estoy haciendo fatal Que también es una posibilidad Pero nos ha costado Aquí tenemos La carta de paladín Por coste 10 Invoca 7 muslocks El muslo atletín Y supongo que ahora Toca la huida Pues no No hay huida En este modo aventura Ah pues Como había dicho Que el aletazo Tenía ya La perla Del bastón Suponía que era Cogerla Y huir Pero no La tiene Lady Nazjar O Nazjar O como se llame Pues nada Ahora veremos El poder de héroe Vamos a jugar Con Guerrero Nazjar Muy bien Parece que tiene algún tipo De pasiva O sea De poder de héroe pasivo Que se activa De alguna u otra forma Por eso lo de rayito Creo yo Vamos a verlo Si nos deja Al final de tu turno Bueno Muy bien Al final de tu turno Reemplaza todos los esbirros Por nuevos esbirros O sea Por esbirros nuevos Que cuestan un cristal más ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Que si saco el acolito Madre mía Si saco el acolito Del dolor Me va a dar Un esbirro De coste 4 A ver Esto ahora en teoría Tendrían que pasar Esbirros de coste 3 Si no me equivoco Si Vale Pues Me ha jodido Bastante Que haya hecho eso Decía yo al principio De aventura Que creo que iba a tener Un ala especial O algo así Pero no Conseguimos todas las partes Del bastón En las 3 primeras Así que el cuarto Ahora va a ir sobre Lo que pasa con el bastón Después Eso sería una estupidez Madre mía ¿Qué Me estás contando? Claro Es que cada turno Va a ir subiendo El coste De los esbirros Pues este mazo Es horrible Para este tipo de boss Por todo El late game Que lleva No voy a poder Hacer nada Básicamente Vamos a hacer esto Por ejemplo Pero yo creo que Automáticamente He perdido O me toco Camorra O Voy a sufrir Ya estoy a 15 de vida De hecho Madre mía ¿Qué podemos hacer aquí? Creo que he hecho lo mejor Realmente el cazador de fiera Me conviene guardármelo Pero Por el hecho del poder de héroe Quizás sí que me conviene sacarlo Para tener potencia en mesa Porque ahora esto se va Se va a transformar nuevamente Puede que me arrepienta de esta decisión Esperemos que no Eso da igual Porque ahora va a cambiar ¿Qué tenemos? Gallywix Bueno No está mal Hemos controlado un poquito la mesa Muy divertido el poder de héroe Al final Oh Le ha sacado Dos legendarias Y a mi me ha sacado No puede ser El atracador Voy a perder cartas Pero bueno Al final y al cabo Tengo tres Buenos esbirros Vamos a destrozarle el caidne De hecho vamos a destrozarle Toda la mesa Ahora voy a perder cartas del mazo A ver cuántas Tres Al menos robo dos Y otras tres Bueno Duele Pero No Cuatro O sea Cuatro Otras tres Quiero decir He perdido nueve En total Ya tengo a Ronin Tengo la trituradora Esto es La verdad es que está muy chulo Pero Esto yo creo Que ya está más que ganado Teóricamente tenía el peor mazo Para este boss Al final Ha resultado ser lo contrario Madre mía Que me gana por fatiga Que me gana por fatiga Que tengo ahora Tengo un harasus Onixia Madre mía Encima este no le puede dar la cabeza Pero bueno Aún así Bueno pues Boss muy divertido Al final Con todo el caos Que se forma en la mesa No te da Tiempo Para controlarlo Como tú quieres Ganamos las cartas Serpiente del foso Bruja del mar Naga Y la legendaria Que viene ahora Que es la El propio Burlock Lo cual Me parece Bastante me Pero bueno También ganamos El lechicico De la cerva Y los desafíos de clase Que son tres Y ahí tenemos El bastón Sabía que iba a pasar algo Bueno Pues Sabía que iba a pasar algo Ha estado muy Muy chulo Para ser Hearthstone Quiero decir Todo este Visual Efecto visual Bueno Vamos a los desafíos de clase Que son tres Así que todavía Nos queda para rato Cazador, chamán y sacerdote Cada uno de los bosses Pues vamos con el primero Muy bien ¿Osas invadir la ciudad En ruinas? Que comience la caza Tenemos un jabalí Muy bien Vamos a tener que sacarlo No es que tengamos que sacarlo Pero bueno Ya que nos lo da el juego Pues lo usamos Este secreto viene muy bien Con este boss Porque a la mínima Te llena la mesa Para este turno no Pero para el siguiente Creo que me voy a poner Coro de las bestias Tampoco está mal Y el soltar a los perros También está muy bien Eh, he cogido una carta Sin querer Quería atacar con el jabalí No me acordaba Del efecto de descubrir Bueno Disparo potente También está bien La verdad Para cuando llene la mesa No sé cuáles Las otras dos Seguramente Pausando el vídeo Lo podréis ver Pero A mí no me ha dado tiempo Verlo Vamos a hacer ya El soltar a los perros ¿Por qué no? Le cortamos ya El poder de héroe Y sin ningún tipo De problema Evidentemente Este poder de héroe Es muchísimo peor Sacamos más artillería A ver qué poder de héroe Nos podemos poner Puede ser de mago Por ejemplo Disparo potente Ya no Ya sé que no nos sirve El disparo potente Ni siquiera El secreto Hemos limpio la mesa Con mucha facilidad Pero bueno No lo vamos a poner El secreto Así Le intimidamos Realmente no Pero bueno Ah Que No había dado cuenta Me he quedado Vale claro Me he confundido Con el secreto De paladín La trampa de lado Es cuando usa Su poder de héroe Vaya Lío mental Me he hecho Por eso me he quedado Bastante rayado Cuando le ha hecho Cinco daños A la cabeza Pero bueno Tampoco son horas Las que estoy usando Para grabar Así que Me perdonaréis Aún así El primer desafío de clase Ya está completado Prácticamente No sé si tenemos Daño Para ganarle Tres Cuatro Cinco Seis Siete Más uno Del suelto a los perros Es ocho Ahora sí ¿No? O no No Nos quedamos A A dos Así que El siguiente turno Ya está Ya da igual Lo que nos saque Porque Ganamos la partida Vamos a otra cosa Desafío de clase La verdad Bastante Feo Hay desafío de clase Que me han gustado mucho Tanto en este Modo aventura Como en otro Pero sin duda Este de cazador Ha sido Muy flojo A ver si el de chamán Mejora Mazo de muslo No me digan más ¿Cómo no? Me extraña bastante La verdad Quizá me debería haber dejado Un choque De esos Pero bueno Da igual Me sorprende bastante Que no tengo un mazo de muslo Para beneficiarme De los muslos Que él mismo invoca La tormenta de rampago Viene muy bien A ver si hay suerte El maravillista Se carga de la derecha Sí Realmente no tengo Ningún grito de batalla Pero bueno Si nos pone a Bran Seguramente es porque Tardo o temprano Nos vaya a tocar Algún esbirro Con el grito de batalla Así que vamos a sacarlo No voy a matar El esbirro con cargar Por la carta Que lo resucita Aunque es de coste 5 Creo que era Pero bueno A ver si me toca algo Con el grito de batalla Que sea bastante interesante Si no pues Planto ya una tormenta de rampago Por ejemplo No, no toca nada No voy a hacer la tormenta Porque no sale rentable Pero Me gustaría Simplemente por proteger a Bran Es por lo que me hubiera gustado Encima ahora No va a morir este Si ataca aquí No, no ataca ahí Ataca la cabeza Muy bien Mira aquí tenemos Un grito de batalla Aunque ahora Sí que me conviene Limpiar la mesa La verdad O quizás no No, venga Vamos a esperar un turno más Vamos a hacer esto Sigue sin gustarme El hecho de que Invoque los cargar Y a ver que esto te invoca Una desalación Muy bien Y otra desalación Pero hacia nosotros Parece que no tiene la carta De resucitarlos Así que Eso que nos llevamos No sé si el ataque es permanente La verdad Pero bueno Vamos a limpiar La mesa ya Sacamos el totem Igual el orden Hubiera dado lo mismo Si hubiese salido el hechizo Porque limpiaba la mesa seguro Y bueno Este mazo intentaba Beneficiarnos De los gritos de batalla Pero La verdad es que Poquitos de perro Con gritos de batalla Ha tocado Otro más Que no hay gritos de batalla Por cierto Y se acabó Otro desafío de clase Bastante flojo Sinceramente Los desafíos de clase Que más me gustaron En su momento Fue Los de la rama Me divirtieron muchísimo Se nota que el mazo Estaba preparado Para la nueva carta Que introducía Para esa clase Y eso lo hacía Muy divertido Pero La verdad es que Mira por ejemplo Podría haber hecho Un desafío de clase De chamán Con burloks Con esta carta Por ejemplo Pero no El mazo no ha sido De burloks Lo cual no entiendo Por qué Y por último Lady Nazjar O Nazjar No me acuerdo ya Ni como era Vale Esto ya si me lo esperaba más Es birros Muy baratos Para que se vayan Beneficiando Del poder De héroe Del boss Así que nada Nos vamos a sacar No va a poder matarlos Así que se me ha convertido En birros de coste 1 Pues si Si puede matarlo Para que ya abren un poco Aunque No pasa nada Porque Realmente no sé Por qué No saca el eco de Moku Repito No son horas para mí Ahora mismo No No me pongas El pozo de luz Por favor Encima le pone El honor del sino Y voy yo Y saco a este Pifio Traspifio Traspifio En este ala Da igual El caso Es pasarlo bien Y bien me lo estoy pasando Furibundo Furibundo de magma No vale Pues vamos a coger El mago sangriento Zalno No Realmente ninguno De estos tres Birros me sirven Porque como Al ser de último aliento No creo que vayan a morir Por el poder de héroe Bueno Esa pues gigante Y punto Madre mía Es que ni siquiera Me he dado cuenta De 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 Van Van Klink Brand Barba Bronze Bueno Pues robamos dos cartas Lo cual No está mal Y vamos a limpiar Realmente La profesora violeta Por si acaso El otro Nos da igual Vale si Nos va a hacer 7 de daño Pero Va a cambiar Así que Nos limpia ahí Un poco Se cura Madre mía Lo que le ha tocado Mogro el ogro Pues estoy por usar El sepultar Para que no me trolee Básicamente Me ha cambiado Ahí la posición De los birros Y me he confundido Espíritu feral Pues una carta Muy buena Por esto Si estuviera Si se quedara La mesa así Me vendría muy bien Pero no se va a quedar así Y Bueno Realmente podemos Limpiar la mesa Al menos En gran parte Es a todos los birros Cosa que tengo Que tener en cuenta Pero bueno No pasa nada Debido a que los birros Cambian cada turno Lo importante es Controlar la mesa Lo máximo posible Si no hubiera atacado Ahí a la cabeza Caballero esqueleto Tenemos Antonidas Y no tenemos Ningún hechizo Increíble Sacamos todo lo posible Vamos a coger Pues nos da igual Realmente Señora de la muerte Mimbo ¿Por qué no? Total En este turn No va a morir Así que Otro cromagus Segundo cromagus Que me toca Pero se acabó Pues Ala completada Por un lado Me ha gustado muchísimo El modo normal Verala Pero por otro Me ha decepcionado Bastante el desafío De clase La verdad No ha sido nada Del otro mundo Sin embargo El modo normal Si que me ha gustado La primera impresión De los bosses Y demás Pues Ha estado bastante guay Lo único Que no ha tenido Huida de De la manmorra Como por ejemplo Esta O esta Esperemos que en el último Ahora si haya otra Porque sinceramente Son Mods de juego Dentro del modo De juego normal Que me han gustado Muchísimo Eso de aguantar Los turnos Mientras Tienes que ir gastando Los recursos En los que invoca O las elecciones Por ejemplo En esta primera huida Del templo Que nos daban Las elecciones En plan Te comías 5 de daño O 10 de daño Pero había posibilidad De que no te los comieras Ya tenías que elegir Tú lo que tú quisieras O aquí Con las cartas especiales Que eran Un mazo predeterminado Todo de coste 1 Que tenías 2 de maná Así que esperemos Que en la semana 4 Que ya es la última Nos toque Algún modo Así Y si no Pues bueno A ver que Que es lo que hay Porque sin duda Los modos normales De este De este Modo aventura Me están gustando bastante No así el desafío De clase Que está Siendo bastante Decepcionante La cosa Hay que decirlo Así que nada Este ha sido el vídeo De Hearthstone Sobre la liga De los piscinarios Espero que os haya gustado Y nada Hasta el siguiente vídeo Adiós